Hola que tal, bienvenidos a Fanny en tu cocina. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso pan francés. Espero les guste, así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ocupar son 6 rebanadas de pan de barra. Yo voy a utilizar este que es un poco más grueso, pero pueden usar el que tengan en casa. Necesitamos 3 cuartos de taza de leche, una cucharadita de vainilla, 3 huevos, 2 cucharadas de azúcar, 1 cuarto de cucharadita de canela en polvo y una pizca de sal. Vamos a empezar batiendo los 3 huevos en un recipiente junto con la leche y la vainilla. Una vez mezclado, incorporamos el azúcar, la canela y la sal. Y seguimos batiendo por unos segundos más. Ahora vamos a remojar el pan dentro de la mezcla por aproximadamente 10 segundos por cada lado. Y lo retiramos. En un sartén caliente ponemos un poco de mantequilla. Y dejamos cocinar el pan por aproximadamente 3 minutos por lado a fuego medio bajo. Una vez listo, lo vamos a transferir a un plato. Y así vamos a continuar con todos nuestros panes. Yo corté el pan por la mitad para una mejor presentación. Y para decorar, pondremos mantequilla, unas cuantas fresas cortadas por la mitad y arándanos. Espolvoreamos azúcar glas. Y por último, ponemos miel al gusto. Y así de fácil, tenemos un rico pan francés para desayunar y compartirlo en familia. Espero les haya gustado esta receta. Los invito a suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima.